En la provincia de Sánchez Carrión, distrito de Guamachuco, la Policía Nacional realizó una intervención en la que se detuvo un vehículo de carga pesada y se logró la incautación de 50 sacos de mineral aurífero. En el camión viajaban varias personas, incluyendo al conductor y otras cinco personas, quienes se presume habrían ayudado en subir la mercancía. Según la información policial, el propietario del vehículo logró escapar después del operativo. En el interior estaba el conductor y un familiar, y además propietario del vehículo. Asimismo, cinco personas las cuales estaban siendo trasladadas, me imagino, tipo colectivo, o me imagino que han participado dentro del cargamento de la carga para subirlo al vehículo. Eso ya se ha dilucidado dentro del acta. El conductor indica que le han entregado la mercadería a una determinada persona que durante la intervención se dio la fuga, y que lo estaba llevando hasta la ciudad de Trujillo. El cargamento tenía como destino la ciudad de Trujillo y carecía de la guía de transporte requerida. Pero sabemos muy bien que los señores conductores no son recientes, ni han salido de un colegio. Y saben muy bien que para trasladar determinada mercadería, no solamente mineral, necesitan una guía de transporte. En este caso, en mineral, se llama guía de transportista. No tenían, no tenían reinfo. Y yo creo que muy bien saben las personas que se dedican al traslado de bienes, no como es carga, deben de conocer qué tipo de carga llevan. Porque lamentablemente puede ser droga, puede ser mineral, puede ser cualquier... El comandante de la comisaría de Guamachuco añadió que, según las declaraciones del conductor, no tenía conocimiento del tipo de carga que estaba transportando hacia Trujillo. Además, la autoridad detalló que esta intervención se llevó a cabo gracias a una denuncia de un ciudadano que informó que se estaban sustrayendo minerales de su propiedad. El fiscal de Medio Ambiente habría iniciado las investigaciones preliminares del caso. Ya se está trasladando lo que es a la ciudad. Gracias.